En una manifestación de habitantes de Leona Vicario del municipio de Puerto Morelos contra las acciones de policías, salió a relucir que el delegado Leubín Moisés Medina Kawich está comprando credenciales de lector a cambio de 2 mil pesos, por lo que hacen un llamado al INE para que tome cartas en el asunto. Los habitantes exigían platicar con el comandante Serrano, ya que sus muchachitos soltaron a un joven suelo que había arrebatado un celular a la presidenta de la Asociación Civil, Centro de Desarrollo Social para las Comunidades Rurales del país, cuando realizaban una encuesta en las calles de la delegación. Pero además, los policías llevaron tras las rejas a tres personas, dos mujeres entre ellas, por realizar las encuestas, por lo que los habitantes se enojaron y protestaron frente a la comandancia de la policía de Leona Vicario.